ella sabía de que mi padre se iba a enterar de un momento a otro de lo que estábamos haciendo por lo tanto mi madre en su desespero empezó a tratar de darme toda aquella educación que ella había tenido cuando niña ella había hecho un giro por completo y había regresado nuevamente a toda aquella época perdida y ella me decía Alexis tienes que aprender lo más antes posible porque un día a mí me van a desaparecer y a ti no se sabe dónde vas a ir a parar por lo tanto ella me empezó a llevar a todos los sitios secretos donde los adventistas que habían sobrevivido las persecuciones de varias décadas se reunían en secreto y también me tenía que empezar a enseñar todas las técnicas de cómo sobrevivir las torturas para yo no delatar a todas aquellas personas que estaban arriesgando sus vidas por evangelizar todos aquellos comunistas el tiempo fue pasando y un día mi padre leyendo su periódico le preguntó a mi madre si omara dónde vas todos los sábados por la mañana y los viernes por la noche mi madre por supuesto ya tenía cinco historias todas interlazadas por si acaso una no trabajaba y la otra no fuera sospechosa para convencer a mi padre de lo que ella estaba haciendo era legítimo pero mi madre sabía de que ya eso era un síntoma terrible pues mi padre en varias ocasiones leyendo su periódico por la mañana le decía si omara tú estuviste hace tres meses en tal sitio vestida de tal manera hablaste con tal persona sobre tal cosa y yo lo sabía el día que tú lo hiciste solamente quería ver cuánto tiempo iba a tomar antes que tú me lo dijeras por lo tanto mi mamá se empezó a oler que ya él sabía lo que estaba ocurriendo y mientras ocurría esto una noche yo había terminado de leer la biblia la biblia en aquellas épocas era un libro muy extraño en cuba la mayoría de las tales habían sido quemadas y los escritos de lena edin white habían desaparecido solamente los adventistas los mantenían vivos los escribían en por mano o si no en máquinas de escribir y hacían varias copias y una noche yo estaba leyendo la historia de esther y llegué en esther al capítulo donde ella se tiene que enfrentar y hacer una decisión y es donde ella allí le dice y si perezco que perezca esther se tenía que reunir con aquel rey aquel acto le iba a costar la vida según la ley pero yo tenía otro rey no aquel rey sino mi padre y todo aquel mecanismo de gobierno y yo decidí que si tenía que perecer tenía que perecer una noche un viernes por la noche le dije a mi madre mamá me quiero bautizar y mañana yo le voy a decir a mi padre que yo soy cristiano mi madre me miró con tristeza y me dijo tú sabes lo que eso quiere decir si ella me dijo no tú no sabes lo que eso quiere decir comenzó a llorar y me dijo yo no quiero que tú sufres el mismo destino que yo he tenido que sufrir pues yo nunca más he podido saber nada de mi familia a ti te van a hacer lo mismo yo le dije madre si yo continúo mintiendo es un pecado tan amoraz como cualquier otro mi padre tiene que ser saber la verdad y si perezco que perezca por lo tanto mi madre sabiendo que yo tenía y que había hecho mi decisión empezó a prepararme para lo que venía al otro día ella tenía que asistir a un juicio que no tenía nada que ver con el problema religioso sino con otro escándalo de su trabajo en ese juicio habían sido juzgado más de 12 personas y cuando ella llegó al juicio el juez le preguntó ciudadana dónde está su abogado mi madre dijo alante de todas aquellas personas mi abogado es invisible las personas dijeron pobre mujer ha perdido la tuerca del cerebro sin embargo de las 12 personas acusadas ella fue la única que salió con libertad aquel día aquella noche anterior nos sentamos uno frente al otro y empezamos a estudiar todos los gestos y cada perfil de nuestras caras para que después con el tiempo no lo olvidáramos nunca pues sabíamos que era una cuestión de tiempo antes que fuéramos separados para siempre y mi madre durante meses de anticipación me había empezado a preparar durante la noche yo tenía que escribir mi nombre apellido fecha de nacimiento y el nombre de mis padres más de 100 veces para que de esa manera se quedara completamente fijado en mi cerebro y el gobierno no pudiera quitarme eso también la próxima mañana yo tenía que contarle a mi padre la decisión que yo había hecho yo sabía que para mi padre eso iba a ser el oprobio más grande de su vida pues él me había educado para que algún día yo llenara sus zapatos en el gobierno ahora iba a ser completamente destituido de todos sus honores mi madre iba a ser mandada sabe dios a dónde y yo también y estábamos tratando de tener aquellos últimos momentos de paz antes que comenzara aquel torbellino que se aproximaba pero al próximo día mi padre tuvo que salir muy temprano a su trabajo mi madre también aquel juicio y me dijeron no te preocupes Alexis antes de que tú despiertes vamos a estar en casa yo desperté y no podía darme cuenta de que no había nadie en la casa simplemente un jardinero y empecé a cerrar todas las puertas y todas las ventanas de la casa algo que iba a ser después muy fatal y preparándome para lo que le tenía que decir a mi padre me senté aquella mañana pensando de qué iba a ser el resultado de aquellos acontecimientos pero me dio hambre y empecé a tratar de cocinar algo en aquella época por la crisis económica tan aguda que el país empezó a vivir le habían quitado las cocinas de gas a la gran vasta mayoría de las personas y a mi padre también nos habían dado una cocina anticuada del año de cuando Colón era cadete y el morro era de palo y este instrumento de cocinar estaba casi sacando de quicio a mi madre el cual tenía que hacer casi un conjuro mágico alrededor de él para que trabajara pero yo pensé que como yo había visto en varias ocasiones a mi madre hacer trabajar aquel instrumento yo también lo podía hacer y fui y busqué un contenedor de alcohol el contenedor estaba lleno de alcohol hasta la mitad y después de que terminé de hacer todo lo que tenía que hacer tiré hacia el piso un fósforo que ya estaba apagado sin darme cuenta dentro de dónde había caído voy a tratar de abreviar lo más posible esta última parte de mi testimonio pues ya estoy pasado bastante del tiempo pero es una historia muy larga y es la historia por la cual Dios salvó mi vida y tengo el legado de contarla y se las quiero contar después de que aquel fósforo cayó dentro de aquel contenedor de alcohol yo me agaché y lo cerré sin darme cuenta de lo que yo estaba creando era una bomba pues estaba mitad oxígeno y mitad alcohol y se fue expandiendo más y más sin que yo me diera cuenta yo lo empecé a batir debajo de mi brazo y me empecé a retirar hacia donde estaban estos químicos y ponerlo en su sitio sin que mi madre se fuera a enterar de que yo lo había tocado o aquel cinto de piel iba a tener otro encuentro conmigo sin embargo mientras yo iba pasando por el comedor de mi casa me paré a ver un óleo que había allí y de pronto sentí que el piso empezó a temblar aquel óleo desapareció por completo la pared que era de mampostería detrás de él empezó a rajarse y los pedazos de mescombros empezaron a caer una explosión increíble había ocurrido tan fuerte que las ventanas las había sacado de la pared con marco y todo las puertas también y el estallido se había sentido en un kilómetro cuadrado destruyendo la cristalería de la mayoría de las casas alrededor de la nuestra sin embargo yo no me daba cuenta de que aquella bomba había estallado justo debajo de mi brazo y como yo desde niño me habían dicho que un día los yanquis iban a invadir pensé que aquella era la esperada invasión de los yanquis y que habían tirado una bomba en mi casa por lo tanto me agaché para esperar el soldado aquel que en cualquier momento iba a llegar con una bayoneta ahí que iba a ser el final mío pero el soldado nunca llegó y de pronto yo me empecé a dar cuenta de que en mi pelo había como si fuera un huracán levanté mis brazos para tocar mi cabello y cuando me di cuenta ya no tenía mi brazo derecho pues mi brazo derecho había sido casi completamente amputado y ahora estaba guindando de los tendones de mi espalda aquel fuego estallido estaba comiendo mi cuerpo de un lado a otro pues aquel plástico había tomado un calor tan grande que había cruzado las paredes de mampostería y había caído en la acera de la otra calle donde hasta el día de hoy están allí los pedazos de plástico que no los han podido quitar ese mismo plástico que había cruzado las paredes como una bala ahora se estaba derritiendo arriba de mi cuerpo y me estaba comiendo de un lado a otro por lo tanto yo desesperadamente tenía que llegar al baño para poder arrancarme y quitarme todo aquel fuego que me estaba devorando en vida pero mientras caminaba iba perdiendo más y más energía pues los huecos tan grandes que me estaba haciendo este plástico estaban causando de que yo perdiera una gran cantidad de sangre ya no tenía energía para llegar al baño y es allí donde yo me arrodillo en un charco de sangre que crecía más y más con cada instante el cual yo estaba creando y comencé a orar era una de mis primeras oraciones las cuales yo había tenido con el Señor pero yo me daba cuenta a pesar de tener solamente nueve años de que esto era parte de otra batalla una batalla que yo no podía ver pues ahora que nosotros nos estábamos arriesgando a perder nuestras vidas nuestra familia y nuestro país ahora que nos íbamos a acercar a aquel Dios y que finalmente se iba a poder cumplir aquel deseo de mi abuelo Satanás iba a lograr una tragedia que podría para siempre quitarle la fe a mi madre esa sería como la última gota en su copa entonces sí que jamás ella regresaría a Dios y comencé a orar Señor si yo muero provee de que mi madre tenga la valentía suficiente para seguir creyendo de que tú sigues siendo un Dios de amor pero si yo sobrevivo solamente quiero sobrevivir para poder glorificar tu nombre para siempre son momentos en la vida tan críticos tan esenciales que uno puede sentir a Dios casi palpablemente y hubo en aquel lugar un silencio una paz increíble ya yo no podía oír las cortinas quemándose ni siquiera el ladrido de los perros simplemente una paz como si Dios me estuviera abrazando y diciéndome esto también pasará y cuando yo abrí mis ojos ya yo no estaba arrodillado en aquel charco de sangre sino que ahora estaba parado frente con frente a la puerta del baño la cual estaba abierta y había allí un gigantesco espejo en el cual yo podía ver ahora que era aquella sombra que me pasaba por los ojos una y otra vez y eran las lenguas de aquellas llamas que me rodeaban como si yo fuera una antorcha humana cuando yo entré al baño vi que dentro del baño estaban las dos fosilas de las llaves puestas por supuesto pensando lógicamente yo pensé que había perdido la conciencia y que una persona había oído el estallido me había ayudado y que era así como yo había llegado hasta allí y todavía ardiendo en llamas empecé a gritar por ayuda pero en mi casa solamente había el eco de mi voz había sido Dios quien me había llevado hasta allí y me había socorrido yo empecé desesperadamente a tratar de quitarme todo aquello y en mi desespero dejé allí en el lavador de manos la máscara de mi cara la mayoría de todo mi tejido celuloso de mi cuello pecho y traté entonces de tratar de salvar mi brazo ungí una toalla en agua tibia y con mis dientes y mi mano izquierda empecé desesperadamente a tratar de amarrar aquel brazo a lo que había quedado de mi hombro que ya no existía así que poco a poco lo pude lograr y salí entonces corriendo de mi casa otra cosa que es inexplicable pues ya yo había perdido varios litros de sangre durante la explosión y no tenía suficiente flujo sanguíneo en mi cuerpo para proveerme con energía para ni siquiera poder caminar sin embargo Dios me dio la fortaleza y salí gritando hacia el jardín de mi hogar había al lado de mi casa en los altos un hombre que nos odiaba con placer y ese hombre fue el hombre que Dios escogió para ayudarme según él él sintió la explosión por supuesto y vio mi cuerpo tendido en el jardín era tan malo que dijo otra persona lo encontrará sin embargo sintió un remordimiento tan agudo dentro de sí que se tiró del segundo piso de su casa en calzoncillos cayó en el jardín de la mía y fue corriendo hacia mí donde me abrazó ya yo no estaba en llamas pero la temperatura de mi cuerpo era tan alta de que cuando él me abrazó él empezó a gritar en agonía pues ahora estábamos pegados uno del otro su pecho fue quemado con quemaduras de tercer grado simplemente por haber tocado mi cuerpo y en ese desespero empezamos a correr hacia arriba y abajo a encontrar una ambulancia que en Cuba ni en la tercera reencarnación uno la puede hallar de esa manera encontramos un carro privado y ese carro privado se llevó todas las leyes de tráfico desde donde yo vivía hasta el hospital donde casi nos matamos de un accidente automovilístico cuando llegamos al hospital el piso de quemados era en el sexto piso y por supuesto el elevador estaba convenientemente roto de esa manera aquel señor que me había ayudado no era una persona de la iglesia una persona mundana empezó a recitar el diccionario de las más profanas malas palabras inventadas desde el primer piso hasta que llegó al sexto piso donde estaban todos los médicos esperando aquel huracán que venía subiendo por las escaleras y allí me tiraron en el salón de operaciones y empezaron a convertirme en una momia humana después de que aquello ocurrió me pusieron en el salón crítico intensivo y le dijeron a mis padres lo que había ocurrido a mi padre enseguida le informaron pero mi madre no salía absolutamente nada lo único que ella se empezó a dar cuenta es que mientras ella se aproximaba al vecindario donde nosotros vivíamos las personas en la calle la empezaron a mirar extraño las personas se reunían en grupo y empezaban a murmurar algo y todo el mundo la miraba como si ella hubiese cometido algo mi madre no sabía cuál era la causa si se había enterado el gobierno de que era una traidora si era por el juicio o que era lo que había pasado y cuando llegó al vecindario vio que todas las personas estaban rodeando la casa que allí estaba la policía que había acercado para que nadie entrara ni nadie saliera pues dentro de la casa habían varios secretos de estado y el gobierno quería tener la posibilidad de que pudieran salir al aire público y le dicen a mi madre Xiomara no te preocupes Alexis se ha dado unas quemaditas aquí está la tarjeta de donarle la sangre para que tú lo vayas a buscar mi madre dijo no hay problema yo lo voy a buscar fue al hospital y ya a esta hora habían pasado varias horas desde que había entrado nadie quería decirle la verdad y a esta hora ya el elevador estaba arreglado mi madre se subió e iba hacia el sexto piso con dos enfermeras que me iban a tratar a mí como yo había sido el único caso que había entrado ese día le dijeron a mi madre señora usted va a visitar ese niño que se está muriendo mi madre dijo no yo vengo a buscar a mi hijo que se ha dado unas quemaditas cuando ella entró al cuarto donde yo estaba mi cuerpo ya se había inflamado a un volumen tal que yo que era un niño de nueve años ya no cabía dentro de la cama de un adulto no tenía párpados en los ojos y casi toda la piel de mi cara y de mi cuello habían sido extinguidas con el cuello con el fuego de esa manera solamente estaban mis músculos expuestos por supuesto tuvieron que retirar a mi madre y llevarla para otra parte del hospital por el desmayo y cuando ella regresó en sí reunieron a mis padres y le dijeron el niño tiene cinco horas para sobrevivir pues cuando él se quemó la quemadura hizo una reacción química muy inusual la cual lo empezó a quemar de adentro hacia afuera por esa razón sus pulmones han sido casi carbonizados su tráquea y lárins y sus cuerdas vocales son completamente irreconocibles y no hay ningún caso en los anales de la medicina de alguien que haya podido sobrevivir una explosión tal de esa manera preparen los servicios funerales para el niño mi madre se rehusó a hacer aquel pedido mientras que mi padre empezó a llamar a todos nuestros familiares y entonces empezó una larga batalla pero de aquella tragedia tan grande Dios iba a hacer una serie de triunfos tan increíbles que aquel golpe que Satanás había pensado nos iba a destruir realmente sirvió para que Cuba nunca más dudara de que aquel Dios que no existía existe y aún les clama para que regresen a él durante la estancia de aquel tiempo en el hospital yo empecé a leer sobre la vida cristiana y en Santiago 1 2 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a todos abundantemente Dios ahora iba a ser el que iba a salvar mi vida los mejores doctores de Cuba fueron mandados a aquella sala para tratar de salvarme pero no pudieron hacer nada simplemente me dejaron allí para morir poco a poco cada 20 minutos salía una enfermera y le informaba a las personas que estaban en la plaza que era lo que me estaba ocurriendo a mi hasta que finalmente dijo ya no sobrevive ni una hora más sin embargo yo no había perdido mi conciencia no había entrado en coma y seguía luchando con Dios en la mano para poder vivir cada segundo más yo sabía que Dios me había ayudado por alguna razón y un día entraron a la sala a un niño un niño que se había quemado de una manera muy parecida a la mía pero que no estaba intubado los doctores le dijeron a mis padres de que mis órganos tenían una temperatura tan alta que se estaban hirviendo en sus propios líquidos y de que poco a poco ellos por sí mismos iban a cesar de trabajar por lo tanto me intubaron y empezaron a instigar mis órganos para que ellos trabajaran artificialmente pero este niño era un evangelista yo había aprendido que en aquellos tiempos de persecución cuando los adultos cerraron sus bocas entonces fueron los niños los que empezaron a ceremoniar a profetizar y a evangelizar y eran aquellos niños de nueve y diez años que sabían la Biblia mejor que cualquier pastor y que cuando el pastor no podía llegar se paraban en el púlpito y daban el sermón ese niño era un niño bautista y era el líder espiritual de su hogar y una mañana nosotros entrábamos al salón de operaciones un día sí y un día no mi estancia en el hospital de dos años y medio fue colmada de tantos milagros que si yo los recontara uno por uno estuviéramos aquí sentados varios días sin embargo Dios dio muestras indiscutibles de que era él y no la ciencia el que estaba a cargo de mi caso y nosotros entrábamos a la sala de operaciones un día sí y un día no el día que él entraba yo no entraba y una mañana él se despertó muy temprano yo no podía dormir porque no podía cerrar los ojos no tenía párpados y me tenían que vendar los ojos para yo descansar la vista durante la noche ya el dolor era agobiante pues en aquellos primeros momentos la quemadura había sido tan profunda que mis receptores nerviosos habían cesado de trabajar y gracias a eso yo había podido pensar lógicamente y me había podido socorrer como lo hice pero ahora el dolor había regresado y era un dolor agobiante de un nivel indescriptible y aquel niño se despertó temprano en la mañana y me dijo Alexis yo me estoy preparando para descansar yo pensé pues no podía hablar que bueno que por lo menos tú puedes descansar porque yo quisiera cerrar los ojos verdaderamente aunque sean diez minutos pero me dijo antes de descansar yo tengo un mensaje para ti y él se sentó en su cama con la poca energía que tenía y trató de una manera compleja explicarme aquel mensaje tan importante para él que yo supiera pero no pudo así que regresó a nuestro lenguaje infantil y me dijo esto es muy simple cada ser que Dios crea por insignificante que sea así sea una hormiga o así sea una serpiente o así seamos nosotros tiene un propósito dentro del plan de salvación de Dios por increíble que eso sea y hasta que cada criatura no tenga aunque sea la oportunidad de cumplir ese propósito el Señor no los va a dejar morir y él me miró a los ojos y me dijo Alexis tu propósito no ha terminado aún ten valentía aguanta y yo lo miré sin entender cuál era el significado cuál podría ser el propósito mío ahora yo era un pedazo de carne tirado en aquella cama que podía hacer yo por Dios esa tarde lo llevaron al salón de operaciones y cuando él regresó reunió a su familia tuvo su tiempo con Dios después de su oración se fue a dormir pero había en sus labios una sonrisa muy extraña pues dentro de aquella sonrisa había una serenidad increíble y empezamos entonces a oír aquellas máquinas comenzar sus alarmas estaba aquel niño entrando en un paro respiratorio del cual no lo pudieron sacar sin embargo a pesar de todo lo que los doctores le tuvieron que hacer no se borró de sus labios aquella sonrisa tan inusual y es que él sabía de que lo próximo que él iba a ver iba a ser a su amado señor el cual él había esperado tanto pues él sabía de que en la segunda venida del señor íbamos a reencontrarnos nuevamente y cuando él murió me dejó a mí aquella fortaleza de que a pesar de que él se había ido me había dejado aquel mensaje de que aguantara que había un propósito por tanto sufrimiento aunque yo no supiera cual era aquel propósito pero dios pronto iba a demostrar cual era aquel propósito y una noche mientras me ataban pues me tenían que atar de manos y pies esa noche el galón que me suministraba el oxígeno cesó de trabajar y los doctores no le habían prestado atención a las alarmas de esa manera yo empecé a asfixiarme hacia la muerte y empecé a orar señor porque ahora porque de esta manera haz algo contundente para salvar mi vida de pronto sentí mientras yo oraba que algo había librado mi pies derecho a pocos metros de donde estaba mi pie estaba la cabeza de mi hermano el cual se había quedado dormido profundamente después de haber pasado una semana sin dormir siempre cuidándome pues mi madre ahora tenía que ir de un hospital a otro la madre de mi madre todavía vivía en Cuba también mantenía en secreto su pasado pero estaba muriendo en un hospital y mi padre le había dado cáncer de esa manera mi madre tenía que salir de mi hospital hasta el hospital de mi padre y al de su madre y mis hermanos que me llevan 20 años me cuidaban mientras tanto yo le pude dar una patada débil a la cabeza de mi hermano el cual despertó y empezó enseguida a alarmarse abrió el entubamiento y me empezó a dar el oxígeno manual cuando todos los doctores se reunieron en el cuarto para estabilizarme y cuando ellos se dieron cuenta de lo que yo estaba diciendo con mis señas hubo un silencio increíble y uno de los doctores no quiso creer aquello por lo tanto empezó a buscar en todo el cuarto donde podría haber una tijera o un bisturí o una aguja que yo de alguna manera increíble pude haber usado para llegar hasta mi pie pero la enfermera le dijo doctor a las 10 de la noche yo retiré la bandeja que llevaba todos los instrumentos de filo y es ahora las 2 de la mañana de a partir de ahí en adelante los doctores se dieron cuenta de que Dios estaba hablando en su medio y unos meses después aunque yo permanecía muy mal una enfermera cometió un terrible error me suministró una sobredosis de meradrilina con penicilina mezcla la cual para mí es letal y esa sobredosis me llevó a mí a un coma y a principios de un paro respiratorio mi madre entró al cuarto y el médico frustrado estaba tratando en su imaginación de buscar la palma más alta de la Habana para colgar de ella a la enfermera que después de tantos meses de trabajo por un simple error me había llevado hasta la muerte el doctor desesperado no pudo sacarme de aquel paro respiratorio y estaba tan enojado con sí mismo que miró a mi madre y le dijo mujer arrodíllate porque esto no es de este mundo mi madre se arrodilló ya yo había estado muerto por más de seis minutos mi corazón por supuesto no había podido soportar el paro respiratorio y había dejado de latir también y mi madre se arrodilló junto a mi cama llorando desesperadamente al lado del fetro de su hijo la muerte finalmente había ganado la batalla y ella empezó a orar para que aún dentro de aquel drama Dios demostrara su poder mientras ella oraba los doctores empezaron a retirar por supuesto habían pasado ya nueve minutos y cuando mi madre dijo amén yo abrí mis ojos abrí mis ojos y vi una de las escenas más cómicas que he visto en toda mi vida pues habían regresado todos aquellos doctores y habían empezado a llorar de la emoción y a besar a las enfermeras y a sí mismo en la boca y yo empecé a preguntar que qué había ocurrido por lo tanto después las primeras palabras que yo dije fueron ¿quién se atrevió a despertarme? pues era la primera vez en muchos meses que yo finalmente había podido agarrar un pequeño sueño de descanso y era ese sueño del cual el señor me despertó para que en Cuba nunca más se volviera a cuestionar que él es el dios de la creación los meses pasaron y todo el mundo por supuesto pensaba de que yo iba a morir en cualquier momento pero una noche uno de los miembros del partido comunista de los miembros más arraigados de él que era el administrador del hospital estaba sentado escribiendo la historia de la historia clínica al lado de mi cama cuando se paró tarde en la noche y se agarró su cabello y me dijo Alexis yo no creo ni en mi sombra porque se mueve demasiado pero la única cosa en que si creo la única cosa que tu caso demuestra es que tiene que existir un dios y yo pensé intubado como yo estaba señor si mi caso ha podido tocar el corazón de este faraón ya yo puedo morir con paz pero había una larga trayectoria adelante milagro tras milagro dios me iba a sacar de la mano de aquel horrendo hospital en el cual yo iba a tener que caminar junto a la muerte nuevamente yo empecé a empeorar pero cuando empeoré esta vez mandaron a uno de los médicos españoles a Cuba a tratar mi caso mientras tanto Raúl Castro el vicepresidente de Cuba y todos aquellos generales se presentaban en la ventana de mi habitación pues no podían entrar estaba esterilizado el cuarto y cualquier pequeña bacteria me podía matar pero dentro de aquel cuarto estaba una figura muy inusual arrodillada junto a mi cama allí estaba aquella obrera bíblica que a pesar de que le podía costar la vida ella se atrevía a seguir visitándome y ahora que yo estaba en el hospital ella iba diariamente y los generales empezaron a preguntar ¿qué hace una religiosa en el cuarto de un abrantes? mi madre por supuesto trató de explicarlo pero Dios había trabajado de una manera muy inteligente pues él me iba a mantener dentro del hospital hasta que Cuba pasara leyes para liberar a los religiosos de esa manera aquella tragedia había sido un punto clave para salvar nuestras vidas salvar el matrimonio de mi madre y su libertad pues cuando yo salí del hospital ya los religiosos podían asistir a la iglesia libremente y las leyes de diversionismo ideológico habían sido abolidas si yo en aquella mañana no me hubiese accidentado sabe Dios cuál hubiese sido mi suerte sin embargo Dios había usado aquello para salvarnos de muchas otras cosas que después nosotros nos dimos por enterado pero cuando mi situación empezó a empeorar nuevamente las enfermeras y los médicos empezaron a querer saber quién era ese gran Dios que me mantenía vivo y aquella historia de aquel niño que era sobreviviente solamente por la ayuda de Dios empezó a correr por las calles y por las ciudades como llamas todas las iglesias adventistas empezaron a ayunar y a orar para que yo sobreviviera tanto fue así que mandó el Vaticano emisarios para que ellos también abogaran por mi caso en Cuba cada religión dentro de su propio dialecto religioso empezaron a hacer lo posible para aclamar aquel Dios que ahora era la estrella la nueva estrella de Cuba finalmente yo pude salir del hospital bajo un increíble milagro que no tengo tiempo para contar esta mañana pero en aquella época no existía la tecnología para salvar mi vida pues mis vías respiratorias habían sido destruidas y tenían que ser reconstruidas para yo poder sobrevivir por lo tanto me tenían que hacer una operación muy riesgosa en la cual me tenían que degollar si no me degollaban donde estaba la mayor obstrucción a mis vías respiratorias yo moría en un proceso de 40 segundos nadie en Cuba quería hacer la operación pues si yo el hijo de un coronel moría bajo el victorio de un doctor ese doctor perdía su carrera sin embargo Dios nos empezó a preparar los doctores dijeron que para una persona sobrevivir lo que yo sobreviví las estatísticas enseñaban que era una persona de un millón y que esa persona jamás podía ser un niño de nueve años sin embargo para sobrevivir las secuelas de lo que yo iba a tener el porcentaje de supervivencia era de 0,0,1 el cual es el tamaño del ojo de un gusano yo nunca le he podido ver el ojo a un gusano pero la ciencia decía de que esa era mi porcentaje de vida Dios aquella tarde operó en aquel salón de una manera tan contundente que nunca más aquellos doctores pudieron decir que eran ellos si no tuvieron que decir que ahora era Dios quien había obrado los doctores me dijeron que yo nunca más iba a hablar mis vidas respiratorias y mis cuerdas vocales estaban destruidas y yo pensé Dios tú me vas a usar de alguna manera para que yo pueda contar esta historia esta historia que muchos no pudieron contar y mientras los niños morían uno tras uno a mi alrededor algo algo invisible me mantenía a mí vivo finalmente me dieron de alta y yo recobré mi voz de una manera tan milagrosa que las universidades de Harvard y Princeton que han querido estudiar el caso no le han podido llegar a una explicación de cómo hoy en día yo puedo hablar pero la explicación es muy simple Dios me ha prestado mi voz para que yo pueda contarles a ustedes esta mañana esta historia y con el simple hecho de mi habla que ustedes nunca puedan dudar de que el Dios que ustedes sirven es el más majestuoso Dios jamás visto pero cuando salimos del hospital teníamos que viajar al extranjero ahora el gobierno éramos traidores aunque no nos podían meter a la cárcel éramos traidores al gobierno porque éramos religiosos mi madre iba a emprender una cruzada contra todo aquel mecanismo gubernamental desde el más pequeño hasta el más alto para poder tener las pruebas que se necesitaban y las firmas para salir de Cuba pero cuando ella le dijo al gobierno que ella quería salir del país el gobierno le dijo que si Cuba se hundía nosotros nos íbamos a hundir con ella y que en mi caso era como tirar un alfiler al océano mi madre les dijo el Dios que creó el océano lo va a abrir si es necesario para que mi hijo pueda ser sanado y así es como emprende ella un proceso de dos años luchando día a día contra todos aquellos comunistas para poder salir del país y es entonces cuando el gobierno empieza una serie de persecuciones contra nosotros nos quitan todas las posibilidades de todo y nos empiezan a denegar hasta la propia vida pues yo estaba en una condición tan crítica que si yo no salía de Cuba yo iba a morir pero Cuba prefería que yo muriera dentro de ella a que yo fuera al extranjero y que Cuba cayera en la burla internacional pues Cuba dice que es una potencia médica y como una potencia médica de tanta importancia no puede ayudar al hijo de uno de sus propios coroneles por lo tanto Fidel personalmente dirigió de que yo no podía obtener el permiso para salir del país y mi mamá empezó a orar señor cierra los ojos cierra los oídos y cierra las bocas y milagrosamente muchos ministros empezaron a firmar papeles sin leer lo que estaban firmando y después de que ellos firmaban esos papeles mi mamá podía obtener la firma de otros y así poco a poco ella fue creando un juego de intrigas con el gobierno para convencerlos a ellos de que nosotros si teníamos el permiso a salir de Cuba en Hebreos 11 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzara un buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía el Dios de lo imposible iba a hacer ese sueño imposible posible y cada vez que llegaban los papeles hasta las manos de Fidel él firmaba y después en un juego dantesco regresaba la firma después de que nosotros con alegría celebramos de que finalmente íbamos a poder ir al extranjero él volvía a decir que no mientras mi condición empeoraba más y más y más de esa manera él pensaba que iba a volver completamente loca a mi madre sin embargo mi madre estaba decidida a hacer todo lo posible y comenzaba nuevamente a hacer todos los papeles en La Habana la conocían como la señora fatiguita porque se levantaba a las seis de la mañana y llegaba a las doce de la noche a la casa sin haber probado bocado y llegaba a la casa completamente pálida de la fatiga sin embargo finalmente un día llegó la última esperada firma pero había otra firma que era más difícil que la de Fidel pues mi padre se había levantado un día y había dicho ningún hijo mío jamás tocará suelo americano hoy en día tiene un nieto americano el hijo de mi hermano el cual nació en este país poco sabría él que iban a ver abrantes americanos pero yo me levanté esa mañana y le dije papá no se discuta más si Dios quiere que yo vaya a los Estados Unidos ni Fidel ni tú ni las fuerzas armadas van a poder retenerme si Dios quiere que yo vaya a los Estados Unidos los ángeles personalmente me llevarán hasta allí pues ahora vivíamos por fe y cuando uno vive por fe vive en un mundo completamente entregado a Dios y es entonces donde lo imposible es el posible diario pero si Dios no quiere de que yo vaya a los Estados Unidos yo voy a morir aquí y Dios me va a preparar para ello una tarde cuando llegó la firma las personas en la calle empezaron a aplaudir pues se había hecho un caso tan famoso todo el mundo estaba esperando que yo pudiera llegar a los Estados Unidos ya yo estaba casi muerto y las iglesias orando ayunando las personas común esperando de que llegara ese final y conclusivo permiso había llegado pero el permiso de padre aún no estaba y a pesar de que todo el pueblo estaba de fiesta por lograrse aquel imposible milagro mi padre rehusaba dar su firma una tarde me vio en unas condiciones tan mal que finalmente firmó y fuimos llevados entonces al aeropuerto había más de 250 personas que fueron a despedirnos de nuestro vecino porque yo sabía de que Dios me había dado un propósito yo no sabía cuál pero tenía que empezar a trabajar dentro de la obra para saber cuál era y yo sabía que en aquel vecindario de generales y coroneles Dios había puesto una luz y con esa luz nosotros íbamos a tratar de alumbrar aquellos corazones perdidos yo empecé a trabajar en el evangelismo en Cuba con simplemente 10 años de edad mientras estaba en el hospital y cuando salí del hospital a los 12 años empecé a tocar en las puertas de cada una de aquellos vecinos muchos me escupían otros me tiraban la puerta en la cara pero siempre había alguien que abría su puerta hoy en día en Fontanar hay una iglesia de más de 200 miembros el fruto de aquel sacrificio porque aunque la vida cristiana no es fácil siempre uno tiene el regocijo de ver cuál es el resultado del sufrimiento y fuimos entonces al aeropuerto y allí cuando ya estábamos en las puertas del avión llega una oficial y dice usted se llama ¿cómo? Alexis Abrantes no con Abrantes a los Estados Unidos espere todo el mundo comenzó a orar y llamaron personalmente a Fidel para que él verbalmente diera su autorización para salir de Cuba cuando nos subimos en el avión mi mamá empezó a temblar como una hoja pues a pesar de que había varios pastores adventistas que viajaban con nosotros hacia los Estados Unidos el avión estaba colmado de miembros de la inteligencia miembros de la inteligencia que ella conocía por lo tanto ella pensó de que nos iban a hacer un juego terrible un final horrendo que habían hecho para muchas otras personas pues en Cuba en aquella época había entrado en moda darle viajes de placer a ministros coroneles que ya estorbaban y de repente al próximo día salía en el en el periódico el avión tal y tal ha caído en el mar ha muerto el ministro tal y tal dentro de él no hay escombros ni cuerpos y quién se iba a atrever a cuestionar la versión del gobierno si eso en sí era un delito por lo tanto mi mamá empezó a pensar que nos iban a llevar en ese avión comercial hasta una unidad militar en Cuba donde nos iban a ejecutar y nos iban a enterrar en una fosa común y hasta ahí iba a llegar el problema pues ya se había convertido en un problema internacional pero poco a poco mientras mi mamá me llevó al baño me dijo hijo prepárate con Dios porque de aquí no vamos a salir vivos y nosotros nos empezamos a preparar ya en muchas ocasiones habíamos estado en esas en esas mismas circunstancias pues en nuestra casa teníamos ya nuestra maleta hecha por si acaso nos venían a buscar para los campos de concentraciones a mi mamá la habían llevado a un campo de trabajo por tres meses después de que mi papá hizo todo lo posible para sacarlo de ella o si no estuviera dentro de un campo de labor hasta el día de hoy pero nos empezamos a preparar y divisamos las costas pero no sabíamos las costas de dónde pues en Cuba hay una isla que se llama la isla de la juventud y para Cuba esa es su Siberia esa isla está llena de campos de concentraciones y ahí llegan muchos religiosos o políticos y ahí mueren y mi mamá pensaban que eran las costas de la terrible isla de la juventud pero no quería ver por la ventana y yo le decía mamá hay algo muy extraño estas costas mientras nos acercamos están llenas de calles con muchos 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 carros mi mamá pensaba que yo estaba fantaseando y ella no quería mirar hasta que aterrizó el aeroplano y se abrieron las compuertas y en las puertas estaban dos señores trajeados con emblemas de la Casa Blanca y le dijeron señora ha usted llegado a los Estados Unidos de América y este gobierno va a hacer todo lo posible para protegerle mi madre le miró a la cara y no les creyó ella pensó que era otra parte de ese juego tan terrible que los comunistas siempre hacen y nos llevaron en un en un salón donde había un pasador muy oscuro que llevaba hasta otro salón que estaba cerrado y mientras nosotros nos íbamos acercando caminando solos pues no nos habían nos habían separado de todos los demás pasajeros mi mamá me fue apretando más y más el brazo y cuando abrieron las puertas del salón allí estaban aproximadamente unos 175 miembros de la prensa esperándonos y de momento todo el mundo empezó a tirar fotografías a la misma vez con flash mi madre como se había estado preparando para un pelotón de ejecución pensó que esos flash eran las balas que iban a terminar con nuestras vidas y en Cuba las mujeres adventistas no se pueden poner pantalones por lo tanto ella venía todavía con aquella falda larga que traía puesta y en su último instinto de tratar de salvarme la vida alzó aquella falda y me trató de meter dentro de sus piernas para de esa manera ella recibir los disparos y no yo cuando de pronto ella ve una cara una cara que tuvo que fijarse bien era la cara de su hermana la cual ella no había visto en 37 años y entonces vio a su tío los hijos de su tío su tía sus primos y más de 200 miembros de la familia carralero pues cada uno de esos hermanos había tenido varios hijos y varios hijos descendientes y todos se habían permanecido muy unidos en el exilio y allí estaban todos presentes aquella tarde fuimos a cenar a su casa y entonces es cuando se cumplió una profecía que yo había dicho muchos años antes aquella noche cuando nos estábamos preparando para perderlo todo mi madre estaba llorando y yo le dije mamá no llores más uno de estos días vamos a estar sentados en casa de tu familia riéndonos de todo esto como si fuera una película de terror mi mamá me miró con ironía y me dijo ay mi hijo nosotros vamos a morir dentro de esta isla aquella tarde se pudo cumplir aquella profecía y una de las tías de mi mamá una de las matriarcas de la familia que tiene ya unos ochenta y pico de años se acercó con los ojos llenos de lágrimas y dijo ella había estado presente aquella trágica noche cuando había muerto mi abuelo y había sido una de las personas que solemnemente había prometido tratar de educar a mi madre dentro de los conceptos de la iglesia para que el deseo de mi abuelo se pudiera cumplir en la eternidad y le dijo con regocijo a mi madre si omara Dios dos